¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien, como siempre. Yo ya los extrañaba. Y el día de hoy les traigo dos ideas de cómo hacer unos separadores de libros. Están súper fáciles, súper lindas y además pues son súper personalizables. Así que ya no tenemos que ir y comprar alguno y que no nos convenza o que no nos guste tanto, que no se adapte como que a nuestro estilito y así. Entonces con estos los podemos pues adaptar a nuestros gustos y así y quedan súper bonitos, súper tiernos. Así que si quieren ver estas dos ideas, sigan viendo el video. Lo primero que vamos a hacer es decorar nuestro pedazo de cartón o de cartulina, lo que hayamos elegido. Y el tamaño también es opcional, dependiendo para el libro que ustedes lo quieran. Así que comenzamos con la decoración. Ahora corre a tu jardín o al jardín de la vecina o al jardín que tengas más cerca, no importa. El punto es que encuentres brecitas pequeñas que no estén muy gorditas y pues esas las vamos a utilizar para la parte de la decoración. Ahora solo acomoda tus florecitas como a ti te gusten, como creas que vaya más bonita con tu separador y pégalas. Lo siguiente que vamos a hacer es dos rectángulos que sean dos o un centímetro más grande. que nuestro rectángulo del que hicimos nuestro rectángulo, para que a la hora que peguemos la mica no se nos vaya como que a despegar o a separar. Es por eso que dejamos este margen de referencia. ¡Gracias! Y lo siguiente será hacerle un hoyito a nuestro separador. Y una vez que esté nuestro hoyito, pues lo siguiente va a ser meterle el listoncito por el hoyito y pues así habríamos terminado. ¡Gracias! Lo primero que vamos a hacer es, ya que elegimos nuestras figuritas y que las imprimimos, las vamos a recortar por todo el contorno para después poder seguir con los siguientes pasos. Y una vez que los hemos recortado, lo siguiente pues será colorearlo. Si no quieres colorearlo, pues así lo dejas, no importa. Y los vamos a poner uno frente al otro para que los podamos pegar con el papel contact. Una vez que estén pegados uno junto al otro, como muestra en la imagen, los vamos a cubrir con contact para que con el uso no se maltrate. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, espero que les hayan gustado estos separadores, lo bueno es que a mí me encantaron. Yo que soy una amante de los libros, de Boralibros, me encantaron, me quedaron como a mí me gustaban, con las cosas que a mí me gustaban. Así que espero que a ustedes también les guste y que sean con las cosas que a ustedes les gusten. Y pues bueno, por mi parte es todo en este video. Yo me despido y les mando muchos, muchos noticitos. Y no se olviden que tengo Facebook, que tengo Twitter y que tengo Instagram para que estemos ahí más en contacto. Y tampoco te olvides de escuchar el botón que está aquí abajito o aquí abajito que dice suscribirse, me escuchas y ya, estás suscrito y cada que yo suba algún otro video te van a mandar una pequeña notificación diciéndote que ya hay un video mío nuevo. También no olvides de dejarme tus comentarios en la cajita de acá abajito para que yo sepa pues que te gusta o que no te gusta y cosas así. Le podemos dar rumbo al canal con las cosas que a ustedes les gusten. Ahora sí me despido chicos, cuídense mucho. Bye.